La respiración de recuperación Después de una apnea, el organismo tendrá niveles bajos de oxígeno y altos de dióxido de carbono, por lo que será necesario efectuar una respiración de recuperación. La respiración nada más emerger debería ser a base de respiraciones profundas aceleradas y expiraciones pasivas normales. Esta fase de respiración acelerada no debería durar más de un minuto. El tiempo en superficie entre dos inmersiones debe ser suficiente para recuperar las condiciones iniciales. Tu instructor PSS te ayudará a aprender a hacer la respiración de recuperación.